¿Qué es el profeta Ezequiel 23? Ezequiel 23, las hermanas lujuriosas. La visión que recibe el profeta Ezequiel relata la historia de dos hermanas, hijas de una misma madre, las cuales han fornicado en su juventud. Utilizando esta imagen, el profeta establece de manera paralela lo que ha acontecido entre Dios y su pueblo. Su pueblo también ha adulterado, yendo tras otros dioses, razón por la cual Dios le declara las consecuencias devastadoras que tendrán por haber decidido abandonarlo a él. Las hermanas se llaman Aola y Aoliva. Más adelante el texto las identifica diciendo que Aola es el pueblo de Samaria y Aoliva es el pueblo de Jerusalén. Este mensaje profético utiliza estas figuras de parentesco familiar, hermanas, para referirse a Israel, el pueblo de Dios. Y a lo largo de la descripción dada por Ezequiel, se juega con este paralelismo entre las ciudades bíblicas y las hermanas, describiendo la forma en que se conducían en cuanto a su relación con el Señor. En primer lugar, Aola, Samaria, se describe como enamorándose de los asirios, quienes fueran sus vecinos. Y en este proceso de enamoramiento, Aola comete adulterio yendo tras los dioses del pueblo asirio. Este finalmente la traiciona, dejándola, matando a sus hijos a espada. Y Aola llega a ser famosa por causa de la forma tan amplia en la que se burlaron de ella. A pesar de ver lo sucedido, su hermana, Aoliva, Jerusalén, se describe como quien enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron peores que las de su hermana. Lo cual da a entender que las relaciones con sus vecinos llegaron a un cuadro más dramático que las relaciones mantenidas por Samaria con los asirios. Después de ser contaminada por esta relación de traición, se dice que llegó al punto de hartarse de esa situación. El versículo 18 muestra a Dios hablando y dice que de la misma manera en que se hartó de su hermana, se había hartado de ella al ver la triste situación en la que se encontraba por ir tras otros dioses. Es por eso que el texto sigue agregando detalles de los sufrimientos que le esperaban a las hermanas por haber sido infieles al Señor. Podemos decir que decidir dejar a Dios de lado y ir tras las otras cosas que no son convenientes o que nos parece conveniente es repetir la historia de estas hermanas y terminaremos sufriendo el resultado de nuestras elecciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de personas que tomaron malas decisiones. Pidamos a Dios que nos ayude a elegir de manera correcta y así recibir las bendiciones preparadas de una elección correcta. Tenemos derecho a elegir la semilla con la que sembramos, pero el fruto guardará relación con la semilla que elegimos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de la historia, a vivir vidas fieles de relación de fidelidad contigo, así como también tu amor es fiel para con nosotros. Que puedas bendecirnos y bendecir a cada uno de nuestros amigos, darnos el mejor relacionamiento contigo, que podamos elegir las mejores semillas para que entonces también obtengamos los mejores frutos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.